Amor empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos, crece con riesgos, lances y recelos, susténtase de llantos y de ruego. Doctrinan letibiezas y despego, conserva el ser entre engañosos velos. Hasta que con agravios o con celos apaga con sus lágrimas su fuego. Yo no puedo tenerte ni dejarte, ni sé por qué al dejarte o al tenerte. Se encuentra un no sé qué para quererte y mucho sí sé qué para olvidarte, para quererte, para olvidarte, para olvidarte, para quererte. Pues ni quieres dejarme ni enmendarte, yo templaré mi corazón de suerte. Sé que en la mitad se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad, aunque la otra mitad Se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad se incline a aborrecerte, se incline a aborrecerte, aunque la otra mitad 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 se incline a aborrecerte. Gracias por ver el video.